Saludos y bienvenidos Linus Nauda a un nuevo vídeo del proyecto TicTac. El día de hoy, capítulo número 5, exploración sobre el Linuxverso, donde vamos a ver nuevamente algunas fuentes web tecnológicas linuxeras. Vamos a explorar nuevos canales de YouTube. Bueno, para este nuevo vídeo, yo estoy aprendiendo las cosas de hacer vídeos. Hoy, aparte de OBS, a diferencia del capítulo anterior, estaba transmitiendo el vídeo con una aplicación de webcam en el que se instala el cliente tanto en el T como en el móvil. Hoy estoy probando, instale una webcam, instale una webcam y programa de webcam que en realidad es un programa, una aplicación, una APK que nos permite grabar con pantalla verde. Esa es básicamente la función de esa APK. Una webcam que nos pone o nos permite fácilmente poner un fondo de pantalla que es el que están viendo ahí. Ok. Para que no se vea, entonces, el exterior o la parte trasera de lo que se está filmando, que en este caso es el cuarto donde, en mi cuarto donde hago la filmación, ¿no? Esto, para que tengan ahí en cuenta, por si acaso ven que la webcam está diferente, bueno, que ahora estoy usando un fondo, y bueno, sí, yo lo que veo es que hay un pequeño retraso, pero en la anterior también, porque como era a través de un servidor web, o sea, habría que haber un navegador, entonces, bueno, se ponía lento. Con la otra, que era ir a un webcam, era más rápido, era casi que instantánea la reproducción, pero no sé qué le pasaba, sinceramente. Bueno, eso para que lo tengan ahí en cuenta, así como estoy ahorita con su menos recursos del ordenador, y bueno, ahorita está corriendo, como pueden ver, el OBS Studio, no está consumiéndose mucho. Si abrimos aquí un tuner, vamos a video, ahí se está grabando el video actual, es este que está aquí, ahí va subiendo de tamaño, ok. Bueno, vamos entonces a lo que vamos hoy, que serían los canales número 13, 14, y los canales de YouTube. Como siempre, bueno, nos vamos aquí a nuestra página web, en la sección de blogs de Linux, o en Linux version, fuentes web tecnológicas Linux. Bajamos hasta donde tenemos que hacer la cuestión de la... necesitar, pues, a cada uno de los canales. Estos son los tops. Nos quedamos entonces en CompuCanal, CompuCenter33, y Computadores y Sensores. Que bueno, creo que es un canal que ya muchos conocen, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos aquí al primero. Yo estoy usando FactBlock, ya saben cómo está la cosa de la... de los bloqueadores. Ese es bueno, ese bloqueador es bueno, tengo meses usándolo. Lo que hace es que acorta la duración. Si la publicidad dura 5 segundos, 20 segundos, 30 segundos, él la acorta a milisegundos o segundos menos de 5 y falta rápido, ¿no? CompuCanal. Este compañero, no conozco mucho de él, no suelo ver los vídeos, pero... Tiene un canal de ya más de 3.000 personas, canal grande, o sea, casi llega a un cuarto de millón años de haber creado el canal, 30 de septiembre del 2011, o sea, que hace como 12, 13 años, 13 años. 12 años, ok. Y bueno, es de Colombia, está un latino. Y bueno, aquí dice que su canal está dirigido a principiantes de Linux, Windows y la tecnología en general. Por lo tanto, hace review de dispositivos relacionados con la PC y la tecnología. O sea, no es un canal, aparentemente, de revisión de Linux, pero... Si nos vamos aquí... Vídeos, por lo menos los últimos 10 vídeos que haya hecho. Espera, tus archivos consisten en ResQuest, excelente distro, recuperación, soporte, tema... Con cualquier distro a empezar, buen vídeo, buen tema. S-DEC, haciendo una revisión de distro, ok. También revisión de DEMIN. Aquí hizo un... RANBOX, un review, una apertura ahí de KIP. Recuerdo ahorita cómo es que le llaman a esa parte. Bueno, ahí hizo una review de ZORIN, 17. KUTEFISH OSP, interesante de verlo. Otra apertura de... Otra revisión de dispositivos. Fedora, Fedora, Ubuntu, Fedora versus Ubuntu, Huantema. Bueno, como pueden ver, son vídeos que están bastante recientes. No son tan largos, duraciones promedio menos de 20 minutos. O sea, que es un canal interesante. Ya tiene más de 100 vídeos, como dije. Más de mil usuarios. O sea, realmente vale la pena... Vale la pena... Unirse al compañero. Ver su canal, darle me gusta a sus vídeos para que se sienta motivado. Apoyarlo, difundirlo, los contenidos. Y bueno, como siempre, pues... Por lo menos los que son de Colombia, apoyar a su compañero que está ahí bajado, haciendo vídeos en pro de Linux Verso. Y bueno, si de otros países pueden ayudarlo o donarle, excelente. Es CompuCanal. CompuCanal, pues lo repito, no suelo ver sus vídeos, pero... Deben de ser muy buenos, voy a ver uno de ellos dentro de poco. Ok, si nos vamos aquí a CompuCenter. Wow, este tiene 18.200 suscriptores. No es un canal pequeño. Y... Bueno, aparentemente es un canal de usuarios medios avanzados, porque tiene que ver mucho con servidores. Cosas que pueden usar los usuarios en sus casas para la parte multimedia. Bueno, tiene ahí taller de informática. 72 vídeos. No ha hecho muchos vídeos. Para la cantidad de suscriptores que tiene, no ha hecho muchos vídeos. Eso quiere decir... Tuyo... Que los vídeos son muy, muy buenos. Además, miren la cantidad de visualizaciones. 1.200.000. O sea, total. Desde el 2013, o sea, que ya tiene... Más de... 3 años. O va para 11 años. Y es de Uruguay. Ok, excelente. El latino. Bueno. Creo que es un canal para aquellos que quieren pasar de estar viendo Review. Un excelente canal para aprender cosas más avanzadas. En caso de que tengan equipos sobrantes que puedan poner como servidores, multimedia en sus casas. Vamos a ver unos cuantos vídeos aquí. Los últimos 10 vídeos. El que tal. Cómo hacer una nube privada con Docker. Para avanzado. Medio avanzado. Cómo... Qué nube casera es más segura. Open media baúl. Criar una nube casera. Ese viejo que los que les acabo de decir. O sobrante. Bueno, este compañero se enfoca en eso. Servidores. Servidores para la casa. Por lo que veo mayoritariamente multimedia. O sea, que quien disponga de esa posibilidad de un servidor que pueda reutilizar en ese sentido. Este canal está genial. También ahí está Archelino. Una revisión de Archelino. De Debian 12. Debian 12 con K.E. Plasma. Cambiar temas de Ubuntu. Arabel. OBS. Graba la pantalla en gran calidad. Solucionando problemas. THP. Bueno. Un canal bastante variadito. Y para usuarios medios y avanzados. Tanto en la parte técnica. Como creo que en la de desarrollo. Por lo que estoy viendo con lo del árabe. Bueno. Suscríbanse a este otro compañero. Que también es de Latinoamérica. Uruguay. Repito. Disfrutando su contenido. Que aparentemente es excelente. De muy buena calidad. Por la cantidad de visualizaciones. Con respecto a la poca cantidad de videos que tienen. Y la enorme cantidad de suscriptores. Óyenlo. Difundan su contenido. Suscríbanse. Denle me gusta. Y donar los que puedan. Acuérdense que donar es importante. Y el último canal. Uno de los más conocidos. Este si lo conozco. He visto bastantes videos de él. Tiene casi 26 mil suscriptores. Es. Canal. Super consolidado. Con una excelente. Y enorme comunidad. No tiene tantos videos. Para. Para. La cantidad de suscriptores que tiene. Y creo que eso también dice mucho en positivo. Vemos aquí. Pues el compañero. No solo hace reviews. De las. De los tipos de computadoras. Que se refiere a sistemas operativos. Sensores y programación. Sobre todo se enfoca al mundo. De las distribuciones Linux. Sus comandos. Yo lo he visto. De verdad que es un excelente canal. Parece. Un. Buen profesional. Creo que. Profesional. Desado en el área. Pues no. Solamente un usuario. Del hogar que le gusta a Linux. Sino que es un profesional. De sus buenos conocimientos. Ya consolidado. Y bueno. Ya. También es un compañero. Más o menos como de mi edad. Estamos rondando por ahí los 50. Y. Nos vamos aquí. Vamos a. Solo. Ahí están sus redes sociales. Dos millones de visualizaciones. Dos millones de visualizaciones. Dos millones de visualizaciones. Bastante. Miren la cantidad de usuarios que tiene. Para el poquito tiempo que está. O sea. Este compañero es. Fenomenal. En su contenido. Seguro. Lo he visto varios. Y bueno. Es de Argentina. Ya vimos. Uruguay. Argentina. Colombia. Hoy fue. Un día de latinos. De creadores de contenidos latinos. Y bueno. Si nos vamos aquí. A esos últimos videos. El último que revisó. MX Linux 23.2. Yo. Es la distro que estoy usando. Claro. Tengo mi propio resping. Que es milagros. Y tiene su personalización. Ahorita. Bueno. Más que todo. Lo que le tengo personalizado. Es aquí. Venu. Venu. Whisker. Se abre así. Tipo Windows 11. Y mi barra. Queda abajo. Al final. Sobre Arch. Sobre un equipo. Haces. Haces. Review. De dispositivos. Sunboxer. Como es que le dicen. A la palabra esa. Se me olvidó. Bueno. Wildland. Millionumin. Ubuntu. Un Raspberry. Otro dispositivo. Porque yo diría que este compañero. Aparte de revisiones. Hace cosas. Medias. Y algunas avanzadas. Cual está genial. No siempre. Hay muchos canales que son puras reviews. Que está genial. Porque quienes están empezando. Se enamoran de ese canal. Y empiezan a revisar. Y una y otra distro. Los compañeros que son revisores. Que aportan mucho. A los que están. Empezando a conocer. Todo lo que tiene que ver con el Linux Versus. No sobran. Son esenciales. Hay gente. No. Que hay demasiados revisores de distro. Cada uno tiene su estilo. Cada uno tiene su estilo. Hay hasta los que son revisores. Peliones. Para no decir otra cosa. Peliones con sus propios usuarios. Comunidades. Y eso. Y aún así tienen su cristal. Que hay de todo en el Linux. Bueno. Ahí están. Tus. Previsiones de distros. Y equipos. Placas. Raspberry. Creo que es un excelente canal. Y vale la pena. Suscribirse. Darle me gusta. Comentar. Donarle. De los tres. El que más conozco. Es computadoras y sensores. Y creo que. Sí. Es digno de todo el tamaño. De su comunidad. Y todo lo que. Su trabajo. Le pueda generar. En positivo. Tanto material. Como inmaterial. Bueno. Esto. Fue todo por hoy. Creo que les estén gustando. Esta serie de vídeos. Y. Genial. Esperen. El capítulo número 6. Tenemos tres. Canales más. En mi parte. Bueno. Espero. Estar grabando. Cada vez mejor. El vídeo. Estoy aprendiendo. Y. Lo importante. Más allá de aprender. Si salen bien o no. Como la edición. Que yo no lo edito. Así como lo grabo. Sale. Pero más allá de eso. Creo que. Creo que es importante. Dar a conocer. A los creadores. De contenido. De YouTube. Que hay muchísimos. Y son. Son tantos. Que no tienen. Mucha difusión. Todo. Entonces. A veces. Pensamos. Que son 10. 20. Los youtubers. Yo mismo. Pensé. Hace. Hace. Más de un año. Hace menos de un año. Que solo existían. Los 20. 30. Que siempre conocía. Hasta que. Sucedió un evento. Evento X. Y bueno. Di. A la tarea. De intentar. Conocer. A muchos más. Y ya llevo. Casi en mi sitio web. Más de 170. Creadores de contenido. Hoy voy a agregar. Unos nuevos. O sea. Que pronto llegaremos. A los 180. Creadores de contenido. De YouTube. Sobre el inverso. Así que bueno. No hay más nada que decir. Espero les haya gustado. El video de hoy. Y nos vemos. Hasta luego. No hay más nada que decir.